Chicos de esa edad, que uno los ve en las escuelas, cuando vamos, qué respuesta tienen de lo que uno les está contando, cómo los maestros los preparan y ellos responden, cómo hoy la modernidad los contacta con un montón de cultura que van asimilando, quizá no en el libro de papel, sino en esa computadora, y están capacitados, tienen pensamientos maduros, novedosos, bien temporales, o sea, la edad que tienen, y están en condiciones de emitir un voto que decida el destino de su país. Ahora, el que no quiera no lo va a hacer, el que no se sienta capacitado tampoco, el que no le interese tampoco, pero las encuestas, lo que se visibilizó de esto, se escuchan en esas encuestas las voces de estos chicos, y la verdad que me asombra la madurez de sus respuestas, porque quieren ser parte de la historia de su país, deciden cosas, quieren ser seres activos, estar involucrados en el proceso de la historia de su país. Entonces, qué mejor que votar.